Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves día 26 de septiembre del año 2024 les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio en la jornada de hoy. Comenzamos. Puertos Canarios ha adjudicado las obras de mejora en el puerto de Arguineguín, unas obras que salieron a licitación el pasado mes de julio. En el proceso de presentación de solicitudes se presentó dos empresas y tras el periodo reglamentario y analizada la documentación, se propone adjudicar el contrato de obras a la entidad Lópezan Asfaltos y Construcciones por un importe de en torno a 454.000 euros al ser la propuesta más ventajosa presentada. Esta obra es una demanda desde hace tiempo por parte de los usuarios del puerto que supone un motor económico del municipio de Mogán, tanto para el sector pesquero como de ocio y de turismo. En el puerto de Arguineguín, tanto el asfalto de la plataforma como el borde del cantil de la línea de atraque se encuentran en un estado tal que ya no es posible trabajar o circular en la zona con seguridad debido al agrilletamiento que ambas zonas presentan con el peligro que ello supone para pescadores y resto de usuarios del puerto. Además, la red de baja tensión de distribución del puerto ha quedado obsoleta fuera de normativa, produciéndose numerosas averías de forma recurrente. Por otro lado, resulta necesario reformar y poner en servicio a los usuarios del puerto los aseos que se encuentran encastrados en el muro espaldón, que se encuentran muy deteriorados por haber estado en desuso durante muchos años. Las obras tendrán un plazo de duración de cuatro meses. Fotosur convoca un certamen fotográfico de bienes inmuebles culturales del sur de la isla de Gran Canaria, un certamen en el que también participa el municipio de Mogán. Mogán forma parte de Forosur, red de cooperación institucional, a la que también pertenecen la aldea de San Nicolás, San Bartolomé de Tirajana, a Wimes e Ingenio para la activación conjunta de propuestas de promoción de la cultura y el patrimonio cultural canario. Esta ocasión, la entidad convoca un certamen fotográfico con el objetivo de reunir una representación de imágenes de iconos culturales catalogados o sin catalogar de los bienes inmuebles correspondientes a los mencionados municipios. Podrán participar personas de cualquier nacionalidad residentes en Canaria y mayores de 18 años que deberán presentar dos fotografías digitales de los bienes culturales de un mismo municipio tomadas entre el 1 de octubre y el 16 de noviembre. Las obras tendrán que presentarse junto a una ficha de inscripción entre el 11 y 18 de noviembre por correo electrónico. Se concederá por cada municipio un premio de 300 euros, un segundo premio de 200 y otro de 100 euros. La base se puede consultar en www.mogan.es. Posteriormente, al fallo del jurado, se realizará con toda la fotografía galardonada una exposición que recorrerá los diferentes municipios. La Asociación de Cultura y Patrimonio de Canarias, Cupacán, ha organizado junto con los ayuntamientos del sur, Agüímez, Ingenio, La Aldea, San Bartolomé, Tirajana y Mogán, un certamen de fotografías de bienes inmuebles de patrimonio cultural tangible. El motivo de este proyecto es, entre otras cosas, reunir y recopilar unas imágenes fotográficas de iconos culturales con la finalidad de que todos lo apreciemos, lo disfrutemos y, en definitiva, lo valoremos, nuestro patrimonio cultural. Los bienes inmuebles que se pueden fotografiar, nos referimos a bienes con valores históricos, culturales, etnográficos, arquitectónicos, etc. Decirles que el abanico de bienes que se pueden fotografiar pues costan en La Pase, que es un abanico bastante amplio y, bueno, ahí podrán ver lo que se puede y lo que no se puede fotografiar. Por otro lado, remitirme a La Pase, ahí costará lo que son los premios, las personas que pueden participar, que son cualquier persona empadronada en Canarias, mayor de edad, y, bueno, se trata de remitir dos fotografías del bien que se haya fotografiado y hay que enviarla por correo electrónico a unos correos asignados por cada una de las administraciones y, bueno, hay unos premios que auxilan, tres premios que van de 300 hasta 100 euros, primero, segundo y tercero. Y, bueno, pues decirles que al final lo que nos beneficia a nosotros también en este sentido, este tipo de iniciativas, es que además de hacerle llegar a nuestros vecinos y vecinas cuál es el patrimonio cultural de que dispone el municipio, pues también nos permite, pues, con toda esa acolomeración o todo ese material que vamos a conservar durante todo, pues, porque el material, quiero decir que ese tipo, es las fotografías, el ayuntamiento tiene la sesión y el uso exclusivo de esas fotografías que se han realizado y eso nos permite, pues, hacer artículos informativos, divulgativos, tomarlos como iconos de promociones turísticas, en fin, trasladar a las redes sociales, a la televisión, etcétera. Quiero invitar a todas las personas amantes de la fotografía o no amantes de la fotografía o amantes del patrimonio cultural, pues, a participar en el concurso y, bueno, que de esta manera, pues, entre todos vamos conociendo y sabiendo lo que es el patrimonio de cada municipio. En materia de deportes, Mogán formará parte del Circuito Nacional de Marcha Nórdica el próximo 5 de octubre. El municipio albergará la tercera prueba puntuable de la Copa de España de Marcha Nórdica de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y la segunda prueba de la Copa de Canarias. La actividad se desarrollará con la colaboración de la Federación Canaria de Montaña y el Ayuntamiento de Mogán. La marcha nórdica consiste en andar con bastones especialmente diseñados para el desarrollo de esta actividad, siendo el objetivo optimizar el esfuerzo físico realizado en el movimiento biomecánico de nuestro cuerpo al andar. La competición de esta disciplina a nivel nacional arrancó en el año 2017 y actualmente se disputan la Liga Iberdrola de Marcha Verde y Campeonatos de España. Por primera vez, Mogán forma parte del calendario de la temporada 2024 con la tercera prueba de la Copa de España de Marcha Nórdica FETME y la segunda prueba de la Copa de Canarias Marcha Nórdica FECAMON. El recorrido 100% urbano será de 1.970 metros con salida y meta en la avenida de Los Marreros. La primera vez en el municipio de Mogán y además con una disciplina muy reciente como es la Marcha Nórdica, pues Playa de Mogán va a ser escenario de la primera de las pruebas que se van a celebrar de esta disciplina aquí en nuestro municipio. Es concretamente la tercera del Circuito Nacional de Marcha Nórdica y la segunda de la Copa de Canarias, que en este caso está bajo el paraguas de la FECAMON, Federación Canaria de Montaña. Un circuito urbano de 1.970 metros, donde en función de las categorías que vayan a afrontar cada uno de los participantes, pues tendrán que realizar un total de seis vueltas, un total de tres. Ese total de seis vueltas para la categoría absoluta y un total de tres vueltas para el resto de categorías infantiles y cadetes. Teniendo también inmersa dentro de toda esta diferenciación de categorías una categoría open para aquellos que se inician en esta disciplina con unas restricciones técnicas muchísimo menor que lo que es la categoría absoluta. Hablamos de una disciplina donde los marchantes van con los bastones, todos hemos tenido, en algún momento nos hemos encontrado con senderistas, gente que suele marchar con este tipo de implementos durante su caminata, que lo que pretenden es, a través de un determinado movimiento mecánico eficiente, minimizar el esfuerzo y que contribuya a la eficiencia de la marcha. Nos lo ofrece la Federación de Montaña, la FECAMON, evidentemente primero por la denominación de la disciplina, que es la marcha nórdica. Sabemos que Mogán cuenta con una comunidad noruega y que realizan este tipo de marchas en gran número de residentes temporales que recibimos durante sobre todo la temporada de invierno, por lo tanto lo vemos como una oportunidad para realizar este movimiento dentro de la comunidad noruega y segundo en un atractivo como Playa de Mogán, que pueda enseñar el entorno de Mogán con este tipo de disciplina. Entendemos que hay imágenes que van a llegar al exterior y una vez más Mogán puede ser foco internacional de este tipo de eventos. Esta mañana en la isla de Gran Canaria, los dispositivos móviles, en torno a las 10 de la mañana, han emitido este sonido. El sistema de alarma E-SALER era aprobado en nuestra isla con éxito. El gobierno de Canaria testó este jueves entre las 10 y las 12 de la mañana el sistema de aviso masivo a la población E-SALER en Gran Canaria, una alerta que habrían recibido en torno a unas 900.000 personas. El aviso en inglés y en español fue enviado a todos los dispositivos móviles presentes en zonas con cobertura de la isla y que estuvieran encendidos e iba acompañado de una potente señal acústica. E-SALER permite emitir alertas en caso de catástrofes o emergencias como incendios, inundaciones, erupciones volcánicas o fenómenos meteorológicos adversos. Este sistema ya ha sido testado en otras islas como en Fuerteventura, El Hierro, La Palma, Lanzarote y La Gomera. Pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana viernes y comenzamos con la previsión meteorológica del archipiélago canario con presencia de nubosidad en la jornada de mañana en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. Vemos esa nubosidad sobre todo en Gran Canaria, en Tenerife, en La Gomera y en La Palma. Una nubosidad que evolucionará a intervalos nubosos en la segunda mitad del día. Intervalos nubosos que también tendremos en la isla de Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de zona tendremos cielos despejados, sobre todo al sur de las islas más orientales. En cuanto a las temperaturas, no habrán grandes cambios en la jornada de mañana y el viento será moderado de componente nordeste, siendo más intenso en la vertiente sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. En cuanto a la previsión de la isla de Gran Canaria, tenemos esa presencia de nubosidad, sobre todo a primeras horas del día, la vertiente norte y este de la isla. En el resto de zona tendremos cielos prácticamente despejados. También tendremos algunos intervalos nubosos en la tarde, sobre todo en zonas de interior del suroeste de la isla de Gran Canaria. Puede ser en zonas de medianías incluso del municipio de Mogán. Las temperaturas no habrán grandes cambios, quizás algunos aumentos de las mínimas en zonas de interior de la isla. Y el viento también será moderado de componente nordeste, siendo más intenso en la vertiente sureste y noroeste. Por último, en el municipio de Mogán, en la jornada de mañana, tendremos esa presencia de cielos prácticamente despejados durante todo el día. Una jornada bastante agradable, con temperaturas conciliarán entre los 28 grados de máxima y los 19 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán en la jornada de hoy jueves. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Recuerden también seguirnos a través de nuestras redes sociales y también, como no, en directo de lunes a viernes en la radio en Mogán a Bibiario a partir de las 12 del mediodía. Disfruten de las jornadas. Gracias. 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 Gracias.